Minoshka Solís es una joven sobreviviente de cáncer de hueso, quien seis años después cuenta su testimonio de lo que vivió. En aquel entonces vivía en Chacarita, en la zona sur, y tenía que trasladarse hasta el Hospital San Juan de Dios. Bueno, yo era gimnasta, yo era atleta, competía, y como 15 días después de que me dieron la medalla de oro, en el campeonato nacional, me dijeron, bueno, su diagnóstico es cáncer de hueso y es una amputación, punto. Eso fue lo único que me dijeron. Yo tenía 16 años en ese momento, entonces yo estaba en medio colegio, en plena adolescencia, como todas estas cosas que afectan un montón, ¿verdad? Y, en realidad, luego se procedió con quimioterapia, recibí, o sea, quedé pelona, sin cejas, sin pestañas, nada. Después de eso me operaron y en mi caso me pudieron conservar la pierna, entonces lo que me hicieron fue que me quitaron el fémur a la rodilla y parte de la tibia y me pusieron una prótesis interna de titania. El proceso para ella, como lo describe, no es fácil, pero ahora busca que más jóvenes sepan que pueden ser vulnerables. Ella estuvo presente junto a su padre en el quinto simposio organizado por la Asociación Proyecto Daniel, realizado en el Complejo Cultural en San Isidro de El General. Ahorita tengo 23 años, ya tengo 7 años de ser sobreviviente de cáncer, y en realidad lo que uno se dedica es a vivir el día a día, el hoy, sacar el máximo provecho, igual con Proyecto Daniel, desde que me diagnosticaron he sido voluntaria, entonces iba a visitar hospitales, ahora como más de este lado, como dar testimonio, diagnóstico, de que sí se puede salir adelante, siempre y cuando se detecte a tiempo, se siga con todo el tratamiento, y lo más importante es que tenga una excelente actitud. Muy, muy, muy pequeño, era algo casi que menos de un centímetro la dimensión del tumor que tenía mi hija en ese momento, que fue como el 30 de octubre del 2010. El doctor nos indica que le va a hacer otros análisis, tres horas después nos dice que de emergencia tenemos que llevarla para San José, porque tiene que amanecer en el Hospital San Juan de Dios, que ya la había coordinado con la gente de emergencias en ortopedia, para hacerle estudios, nosotros pensamos que era algo normal, ¿verdad?, porque se habló de una infección en el hueso, de un golpe, nunca pensamos que iba a terminar en un cáncer, ¿verdad? Entonces, la prevención es algo de lo primordial, o sea, al mínimo un pequeño agultamiento, una pequeña molestia, en los adolescentes, pues todo el mundo dice que es normal que le duelan los huesos, porque están en proceso de crecimiento, no es tan normal. La convocatoria a esta actividad fue exitosa, más de 130 personas participaron en este simposio denominado, conociendo la realidad del adolescente con cáncer, educando con el corazón. La idea es que tanto profesores, orientadores, psicólogos, todo el personal que esté rodeado, que rodea a los chicos, o que pase mucho tiempo con ellos, al igual que personeros de los EVAIS, se unan, porque esto es un esfuerzo conjunto. La educación va tanto en el aspecto académico, como en el aspecto, digamos, salud propiamente. Nosotros necesitamos que los profesores, que los padres, que los chicos, y que los médicos de los EVAIS estén muy alertas y estén empoderados realmente para poder hacer diagnósticos a tiempo, que eso es lo que hace la diferencia. ¿Ese es un primer paso que se da aquí en Pérez Celedón? ¿Van a continuar? La idea de nosotros es descentralizar este esfuerzo para ir cubriendo todo el país. Nosotros somos una asociación realmente pequeña, y tenemos que multiplicarnos, ¿verdad?, para poder llevar este mensaje tan importante. Uno de los sectores invitados fue el de educación, debido a que los jóvenes pasan la gran parte de su tiempo en las aulas. Máxime cuando hablamos de cáncer infantil o cáncer en adolescentes. Toda esa población estudiantil nosotros las tenemos en nuestras aulas de clase, tanto desde preescolar hasta adolescentes. Y es importantísimo que los directores, las directoras, los orientadores, orientadoras, educación especial y la población docente se percate de que eso es una realidad en nuestros centros educativos y que puede ser posible perfectamente que tengamos niños con cáncer sin ser detectados. Lo importante aquí es despertar esa conciencia en los educadores y directores y esa población que hoy está presente acá en este simposio, en el quinto simposio del proyecto Daniel. Cabe indicar que en el 2017 se diagnosticaron en el país 70 jóvenes con cáncer, de los cuales 15 viven en la zona sur del país.